¿Qué opina usted sobre los beneficios que traería consigo también la adhesión de Honduras al CAF y también las repercusiones? Bueno, realmente que esta adhesión, como lo he mencionado anteriormente, tiene algunos beneficios porque hacen préstamos para proyectos de gran envergadura, como algunos de los que mencionaba ellas, como los hospitales, las represas hidroeléctricas, que hace décadas se vienen mencionando de, digamos, realizarlas y todavía no se llevan a cabo. Y algunos proyectos como para apoyar al sector agrícola, a las MIPIME, que tanto apoyo necesitan. Esos son algunos de los beneficios que realmente se otorgan. El hecho de que menciona ella que no ponen tantas condicionalidades, que como gobierno se puede ver como un beneficio, pero como país habría que analizarlo porque recordemos que a veces nuestros países requieren que alguien nos esté monitoreando, sobre todo lo que corresponde al gasto público, porque cuando hay esas condicionalidades ponen techos al gasto público, hay un límite, digamos, a la masa salarial para que no se contrate demasiado personal, que ahí se va gran parte del presupuesto en sueldo y salario, ponen techo, digamos, algunas, perdón, algunas transferencias, y también hay que mantener un nivel, también un límite de reservas internacionales netas, y así otros aspectos, digamos, a nivel macroeconómico. O sea que eso de las condicionalidades tiene sus pros y sus contras, porque si no nos ponen condicionalidades, entonces se va a gastar el dinero del presupuesto, se va a seguir endeudando. ¡Gracias!